Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Estas complicidades que se dan a través del narcotráfico y el gobierno. Recuerden que esto, que este episodio, como cada semana, es un recorrido, un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y estos episodios de Mundo Narco no serían tales, no serían lo que son, gracias por su preferencia, sin el apoyo, la colaboración y sobre todo el conocimiento de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial del país. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, mi querido José Luis? ¿Cómo te va? Siempre un gusto y un placer poder estar contigo en este espacio, al que ya nos estamos acostumbrando, pues para platicar los secretos de la mafia, agradecerte a ti esta posibilidad que me das de diálogo y por supuesto también agradecerle a Mundo Narco esta posibilidad que me da, para que podamos contar estos temas, que no los va a encontrar la gente en ninguna otra parte, porque no nos publican esto, José Luis, y afortunadamente tenemos espacios como Mundo Narco, en el que podemos explayarnos con nuestros temas informativos 100%, para que la gente sepa pues de este submundo de la criminalidad en México. Totalmente agradecemos a toda la gente que cada semana nos envía al menos a mí mensajes a través de mis cuentas de redes sociales, escríbanos para saber de quiénes les gustaría que conversáramos, pero nos mandan mensajes agradeciendo el contenido, dando muchos elogios al trabajo tanto de Jesús Lemus como el mío, gracias en verdad por su apoyo, por suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHype Radio. Muchas gracias, claro, vamos a empezar con otro episodio, y nos quedamos en el episodio pasado sobre esta historia de Damaso López Serrano, el mini licenciado. Mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasó con él? Sigue vivo, está colaborando con las autoridades, ya salió, se pasó al lado mexicano, sigue en Estados Unidos, entonces aquí les vamos a contar algunos detalles acerca de este personaje, mi querido Jesús. Si quieres, te cedo a ti la palabra, arrancamos con este episodio. Gracias, claro que sí, pues también advertirle a nuestra audiencia de que lo que estamos tocando del mini licenciado, del famoso Damaso López Serrano, pues en realidad es un brochazo de lo que podemos platicar, porque ahondar en la vida, por ejemplo, tan solo en la biografía que se me hace a mí muy interesante de Damaso López Serrano, sería ahondar prácticamente en ese submundo del narcotráfico en México, donde hay tantas cosas y tantas anécdotas que tendríamos que ir relatando, que creo que necesitaríamos escribir un libro para poder platicar justamente de quién es. Este personaje que yo insisto, es de lo más importante que hay en México del mundo de los narco-juniors, ya lo vimos, que fue el que tuvo buenas ideas para expandir el imperio criminal del cártel de los Damaso, pero que además, a final de cuentas, también fue igual que su padre, igual que Damaso López Núñez, fue un gran corruptor del sistema político mexicano. Hay que recordar, nada más para que no se nos olvide, que justamente el cártel de los Damaso, que es conocido en Estados Unidos como el cártel del H2, pero que en realidad los gringos tienen una visión muy distinta, o sea, ellos dicen, es que es el cártel que manejaba Francisco Patrón Sánchez, en realidad es el cártel de los Damaso, de Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, lo que pasa es que en Estados Unidos nunca le quisieron dar la importancia que tiene, en realidad, Damaso López Núñez como capo del narcotráfico mexicano, y ellos se abocaron a una figura que no sé por qué razón los gringos hicieron crecer la figura de Francisco Patrón Sánchez, y por eso le nombran al cártel de los Damaso, le nombran el cártel del H2, pero que en realidad en México es el cártel de los Damaso, y que en realidad ese cártel de los Damaso ni fue tan, yo así lo veo, y lo considero, salvo tu mejor opinión, mi querido José Luis, que el cártel de los Damaso ni siquiera tuvo tanta preponderancia Francisco Patrón Sánchez, la preponderancia de Francisco Patrón Sánchez dentro del cártel de los Damaso, es porque era el que tenía el conecte con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, pero no hay que perder de vista que el general Salvador Cienfuegos también tenía conexión con Damaso López Núñez, y sobre todo, fíjate, un muchacho de entre los 25, 30 años de edad, que se tutea con un general, que está corrompiendo a un general, pues eso nos da la dimensión, creo que es el primer narco junior que tenemos en la historia de México, de un muchacho de menos de 30 años, que se codea, que se sienta, que dialoga con un general de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, y ese fue Damaso López Serrano, entonces hay que darle también su crédito, de que fue ese elemento corruptor, que prácticamente hizo que el Estado mexicano, a través de la Sedena, a través de su titular, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, se pusieran las órdenes del cártel de los damas, o yo creo que por ahí tenemos que comenzar, para poder entender y dimensionar, la personalidad de este, pues de este sujeto del que hablamos, del mini league, que el mini league a final de cuentas, y si me permites me voy de paso, que a final de cuentas, se termina entregándose, al gobierno norteamericano, ya lo habíamos dicho en otro capítulo, termina entregándose, y quiero partir de ahí, termina entregándose al gobierno norteamericano, porque sabía que en México, su vida corría peligro, sabía que si, era detenido por el gobierno federal, no iba a haber una detención, por supuesto que iba a ser una anulación, como la que se le hizo en su momento, a Francisco Patrón Sánchez, que era un trabajador, de Damaso López Serrano, entonces, por eso, el mini league, decide entregarse, en Estados Unidos, allá se le abre un proceso, un proceso que por cierto, ya culminó, ya terminó, él ya se encuentra en libertad, yendo nada más a firmar al juzgado, y eso es por los, por la aportación de datos que dio, Damaso López Serrano, con relación, creo que a tres procesos fundamentales, Damaso López Serrano, aportó mucha información, para el proceso, del Chapo Guzmán, que terminó, pues en una sentencia, de vida en la prisión, para el Chapo, también aportó, muchísimos datos, para el caso del general, Salvador Cienfuegos Cepeda, que finalmente, se le cebó, al gobierno norteamericano, y que hoy, el general Damaso López, perdón, el general Damaso, el general Cienfuegos, perdón, se encuentra, Salvador Cienfuegos Cepeda, se encuentra en México, como un hombre libre, sin delito, por la impunidad, que prevalece, en el gobierno, actual, en México, el gobierno del presidente, López Obrador, pero también, Damaso López Serrano, aportó, muchísimos datos, y creo que fue, fue parte fundamental, también, para que llevaran, a buen término, el gobierno norteamericano, la justicia norteamericana, el proceso, de, el licenciado, el lic, al que, que también se han licenciado, a este señor, Genaro García Luna, dentro del cártel, del, del, de Sinaloa, entonces, creo que son las grandes aportaciones, y por eso, el gobierno norteamericano, en compensación, o en premio, le da, a Damaso López Serrano, la posibilidad, de una especie de amnistía, determina pronto el proceso, le reduce la sentencia, se encuentra hoy libre, hay que recordar, antes de, perdón, y no me quiero ir como las, como los hilos de media, mi querido José Luis, sí, que me voy tendido, sí, hay que recordar nada más, antes de, 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 de que me digas, el siguiente punto, hay que recordar, que hoy, Damaso López Serrano, está siendo requerido, en México, por el asesinato, de Javier Cárdenas Valdés, periodista de Río 12, que fue ejecutado, allá el 15 de mayo, del 2022, en Culiacán, Sinaloa, y entonces, creo que, tiene esa cuenta pendiente, vamos a ver, si se logra extraditar, de Estados Unidos, más bien repatriar, desde Estados Unidos, hacia México, porque, no sé, tú me darás la razón, o no, tengo entendido, que Damaso López, es ciudadano norteamericano, no sé si, si estoy en lo correcto, o si estoy en, si o si no es cierto, esa, esa versión, y que por eso sería difícil, que el gobierno de México, pudiera traer, repatriado, para que pague, por el asesinato, de Javier Cárdenas, Valdez. Pues fíjate que, ahí hay un tema interesante, porque, al momento en el que, él, es liberado, de acuerdo con este registro, del Buró Federal de Prisiones, él salió de la cárcel, me parece que el 15, o 16 de septiembre, ya va para un año, del año 2022, este hombre, como decías tú, de manera muy puntual, ya nada más va a firmar, se reúne, de manera, periódica, con agentes de la DEA, y con gente del Departamento de Estado, y de prisiones, y nada más firma, y ya, tiene todavía una, un acuerdo con, el gobierno de Estados Unidos, no puede salir, no puede conceder, entrevistas, no puede hablar, públicamente, como en su momento, también, lo hizo el Vicentillo, que el Vicentillo, también ha sido muy apartado, de los medios de comunicación, y de cualquier, polémica pública, por acuerdo a Estados Unidos, y él, podría, tener la nacionalidad, norteamericana, si el gobierno, de Estados Unidos, se la concedió, en este acuerdo, en el que ellos, lograron, o valga la redundancia, acordaron, entonces, ahí, no lo sabemos, bien a bien, pero si es así, él ya no tendría necesidad, de ir a Estados Unidos, a México, aquí el punto, es que si él se escapara, como en su momento, lo hizo el chino, Antrax, para visitar a México, pues puede que sí, lo capturen, inclusive, grupos rivales, lo asesinen, dijiste algo muy, muy interesante, mi querido Jesús, acerca de los juicios, en los que colaboró, Damaso, y te faltó uno bien importante, hablaste del juicio, el Chapo, hablaste del juicio, de Genaro García Luna, hablaste del juicio, inclusive, contra su propio padre, pero te faltó, de una mujer, que está ahí, atrás de ti, en la, en la lona, de Emma Coronel Aispuro, ella también, bueno, él colaboró también, para decir algunas cosas, en contra de esta mujer, que era, la pareja sentimental, de Chapo, Guzmán, por ahí, tengo fuentes, que refieren eso, inclusive, que en algún momento, pues pudieron haber tenido, ellos contacto, un poco más cercano, cuando estaban, ambos en libertad, en estas operaciones, ilícitas del cártel, de Sinaloa, pero, a ver, vamos a hacer una pausa, y regresamos aquí, para detallar un poco más, el asesinato, de Javier Valdés, que me parece a mí, un caso, que sigue, sin dar justicia, ni tregua, tanto a la familia, a la señora Griselda, a sus hijos, que son muy, muy queridos, en México, y hablar un poco, de cuál es la situación, que se está viviendo, a raíz, de este artero, asesinato, regresamos aquí, a Mundo Narco, los secretos de la mafia, Damaso López Serrano, el minilicenciado, no era un líder, de la mafia, discreto, cuando López Serrano, se puso a disposición, de las autoridades, norteamericanas, apenas, tenía 29 años, de edad, y el departamento, de justicia, de Estados Unidos, ya lo consideraba, un líder, del cartel mexicano, de más alto, rango, cabe mencionar, que un gran jurado, federal, en San Diego, California, lo había acusado, a él, y a otros cinco, de sus socios cercanos, incluido, Naum Sikairos Montalvo, alias el quinceañero, de conspiración, para distribuir, sustancias controladas, el documento, de la oficina, de asuntos públicos, de la dependencia, tenía fecha, del 7 de agosto, del 2017, cuatro años antes, con apenas, 25 años de edad, el minilicenciado, ya comandaba, una célula criminal, conocida como, las fuerzas especiales, de Damaso, organización, que su padre, y él, habían creado, para la guardia, y custodia, de la familia, y en lo que parece, un pacto, con las autoridades, mexicanas, no fueron investigados, a fondo, durante mucho tiempo, e inclusive, las acciones, eran menores, regresamos, a mundo narco, los secretos, de la mafia, estamos conversando, acerca de Damaso, López, Serrano, referías, mi querido Jesús, acerca del asesinato, el homicidio, de nuestro colega, y amigo, Javier Valdés Cárdenas, a quien también, las autorías, en México, refieren, que el cártel, de los Damaso, y en específico, Damaso López Serrano, habría ejecutado, o habría sido, el autor, intelectual, de este, crimen, perpetrado, pues, hace unos años, en la ciudad de Culiacán, esa imagen, es atroz, todos recordamos, cómo fue, ultimado, a escasos metros, de, del semanario Río 12, él, pues, quedó abatido prácticamente, en el suelo, con su característico, sombrero, y su bigote prominente, la verdad, era un día, muy soleado, fue una noticia, trágica, para el gremio, y, pues, entre los, entre lo que se decía, digamos, entre pasillos, era que había una disputa, entre los chapitos, y el grupo de los Damaso, y entre ellos, me parece, que alguien informaba, o alguien le detallaba, a Javier Valdés, ciertos cables, o ciertos hilos, de información, del tema narcotráfico, y me parece, que él, ellos, los chapitos, o, dicen, que Damaso, se molestó, por algo que publicó, y refirió, Valdés Cárdenas, en una de sus columnas, que se llamaba, mala hierba, en este semanario, mi querido Jesús. Es correcto, José Luis, lo que, la aproximación que hace, respecto al asesinato, de nuestro querido, colega, y amigo, Javier Cárdenas Valdés, hay que, hay que establecer, nada más el, yo me baso, a lo que dice, las indagatorias, la investigación, del, del caso, que Javier Valdés, realmente, desde su columna, pues, tenía, muy buenas fuentes, como buen periodista que era, sí, tenía buenas fuentes, tenía contactos, pues, no nada más, con el grupo criminal, de los chapos, sino también, con el mayo zambada, también, con el, Damaso López, con el padre, y tanto, como con el hijo, o sea, como un buen periodista, tenía, una, vasta cantidad, de fuentes informativas, que le ayudaban, a ir, este, sacando, discerniendo el tema, todos los días, sobre la violencia, no nada más, en el estado de Sinaloa, sino en el resto del país, y creo que fue, justamente, una, quiero pensar, en una especie de confusión, porque todavía no está, ni siquiera, claro, si es cierto, la Fiscalía Especializada, de Atención a Delitos, contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, ha establecido, que el asesino intelectual, del caso, del compañero, Javier Valdés Cárdenas, pues es, Damaso López, Serrano, el mini league, sí, pero aquí hay una, hay una serie de confusiones, mi querido José, es que no podemos, tampoco pasarlas por alto, y en honor a la verdad, tenemos que explicarlas, Javier Valdés, como buen periodista que era, tenía contacto, tanto con el grupo de los damas, o como con el grupo de, de los chapitos, recordemos que los chapitos, entraron en una clara disputa, con Damaso López, Serrano, pues, después de que fueron secuestrados, recordarás tú, del asunto ese, ya que ya platicábamos aquí, del caso de la leche, del restaurante La Leche, claro, allá en, allá en, en, Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, ahí quedaron muy sentidos, los chapitos, y pensaron, y comenzaron a ver en todo el mundo, en todo el mundo que les rodeaba, comenzaron a ver potenciales enemigos, y comenzaron a sospechar, paranoicamente, de que todo mundo, los había traicionado, hablaron de que los había traicionado, el Mayo Zambada, de que los había traicionado, con quien ya tenían también nexos, que era justamente, el propio Nemesio Seguera, hablaron de que los traicionó, en aquel momento, el propio Damaso López Núñez, el Damaso López Serrano, Edgar Veitia, o sea, el, el famoso Francisco Patrón Sánchez, que traicionó incluso, el secretario de la Defensa Nacional, o sea, a todo mundo, culparon ellos, de una, de ese secuestro, sin tener ningún elemento de prueba, entonces, la, 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 la carencia de visión, de los chapitos, fue lo que hizo, que focalizaran gran parte, de su odio, de su rencor, justamente, hacia el propio, Minilic, y entonces, este, sin tener mucho que ver en el asunto, del, del, del secuestro, de, de Iván Archibaldo, y de Jesús Alfredo, pues, simplemente, terminó también por distanciar, sino, nada más se distanciaron, comenzaron una guerra, de baja intensidad, el grupo de los chapitos, contra el grupo, de, de, de Damaso López Serrano, y esta, en esa confrontación, en esa confrontación, se, pues, se abrió, pues, las, las, la, la violencia, y en esa confrontación, estaba, en medio, nuestro amigo, Javier Cárdenas Valdés, haciendo información, haciendo, reportando información, de qué, de quiénes eran los muertos, caídos en ciertos enfrentamientos, qué grupos estaban chocando, contra qué grupos, no nada más en Sinaloa, sino en el resto del país, y él obtenía información, de las dos fuentes, tanto del grupo, de los chapitos, como del grupo, de, del Damaso López Serrano, y entonces, los chapitos, comenzaron a pensar, que, que, que Damaso López, perdón, que Javier Cárdenas, estaba al servicio, de Damaso López, cuando Damaso, cuando, cuando Javier Serrano, solamente era un periodista, que hacía, que hacía su trabajo, y lo mismo, comenzó a sospechar, el propio Damaso López, Serrano, que estaba al servicio, de los chapitos, entonces, en esa confrontación, el periodista, por su labor informativa, quedó en medio, de esa confrontación, y es ahí donde viene, la decisión de uno, de los dos grupos, yo no estoy muy cierto, de que el asesinato, haya sido ordenado, directamente, por, por Damaso López Serrano, no lo defiendo, pero tampoco estoy muy cierto, porque pudo haber también salido, de la, de las fuentes, desde adentro, de los chapitos, que yo me inclino más, por ese lado, pero al final de cuentas, hay una investigación, de la Fiscalía General de la República, que señala, que fue Damaso López, Serrano, el que atentó, y por eso hoy, se está requiriendo, en repatriación, pero ojo, hay muchos elementos, que no han sido bien desahogados, en la investigación, y que apuntan, a la posibilidad, de que la instrucción, del asesinato, de los chapitos, de perdón, de Javier Cárdenas, hubiera sido, como un tema, de intelectualidad, por parte, de los chapitos, entonces, no está muy clara, la investigación, hay muchas pruebas, que están así, como en falso, todavía, hay muchas teorías, que no se han podido concretar, muchas hipótesis, que no se han podido demostrar, y pienso, que todavía, todavía, no está definido, quién fue, el verdadero asesino, intelectual, de Javier Valdés, al final de cuentas, al final de cuentas, está establecido, en la indagatoria, que es, Damaso López Serrano, y bueno, atendiendo, a la institucionalidad, de la justicia, hay que referir, que él está siendo señalado, como sí, como el asesino, intelectual, de Javier Cárdenas, en México, por esa razón, el gobierno mexicano, fíjate, bueno, más bien, la familia, la familia, de Javier Cárdenas, es la que ha estado insistiendo, ante la Fiscalía General, de la República, que solicite, en repatriación, a, el Minilig, lo solicite, para que en México, regrese a cumplir, con el asesino, con, con la condena, que podría derivar, de ese asesinato, en la Fiscalía General, de la República, de manera muy extraña, no ha solicitado, no ha solicitado, la repatriación, de, del Minilig, será tal vez, por lo que tú decías, al principio, por un tema, de nacionalidad, no, no sé tampoco yo, si ya tendrá, la nacionalidad, si la solicitó, si está en proceso, si se le negó, o si ya se la otorgaron, pero creo que, va a ser por ahí, el tema de la defensa, José Luis. Yo no tengo elementos, para decir, que ya tiene la nacionalidad, pero estoy, casi convencido, que la tiene, y te voy a decir, por qué, porque justo, el Departamento de Estado, de Estados Unidos, recordaremos, recordarán ustedes, perdón, que hace unos meses, sacó un gran comunicado, en el que habla, sobre el presunto, poderío, e influencia, que tienen los chapitos, en el tema del fentanilo, bueno, pues no hay, otra persona, que pueda hablar, de viva voz, y que haya convivido, de manera directa, o indirecta con ellos, que no sea, el mini licenciado, o sea, él tiene conocimiento, al ser un grupo rival, al ser uno de los contras, de este grupo, de esta decisión, del cártel de Sinaloa, de los chapitos, creo que él podría brindar, mucha información, acerca, de Iván Archibaldo, de Jesús Alfredo, de Joaquín, y de Ovidio Guzmán López, al menos de ellos cuatro, que son requeridos, yo digo, que si en algún momento, se logra la extradición, que ya hemos hablado también de eso, de Ovidio Guzmán López, Damaso López Serrano, sería un gran colaborador, de la justicia norteamericana, yo por eso, creo que no, tiene ya cabida, su regreso a México, lamentablemente, si es que él fue, como dice, estuvo apelando, a la institucionalidad, el presunto autor intelectual, presunto autor intelectual, del asesinato, de Javier Valdés, yo creo que ya no va a regresar, a México este hombre, Estados Unidos, sigue teniendo, una batalla frontal, contra los cárteles mexicanos, y puede, que en los siguientes meses, de cara a las elecciones, por ejemplo, de 2024, en México, a las federales, se pueda jugar una carta dura, si es que no le sale la jugada, en términos, de los comisos electorales, al presidente López Obrador, e intercambiar quizás una pieza, para que haga ruido, en este combate, contra las drogas, no sé, siempre han hecho algo así, los gobiernos en México, entregar algún capo, o hacer un intercambio, o quizás, demostrar que ellos tienen, un buen poder, o procuran justicia, cuando es puro show, entonces, regresando al tema de Damaso, insisto, puede, que ya tenga la nacionalidad, porque también, recordemos que la Fiscalía General, de la República, desde el año de 2020, o sea, hace tres años, casi cuatro, obtuvo una orden de aprehensión, federal, contra el Minilic, logrando también, pues la publicación, de la ficha roja de Interpol, gestionando su proceso de extradición, hacia México, pero insisto, los esfuerzos, podrían ser, en vano, en el caso, del Minilicenciado, vamos a hacer una pausa, aquí en Mundo Narco, regresamos para seguir conversando, acerca de este hombre, y no se despeguen, se van a poner más buenos, estos secretos, de la mafia, regresamos. En junio del 2008, Damaso López Serrano, con notificación, a Rocío Guadalupe, y Jesús López Serrano, sus hermanos, le fueron asegurados diversos inmuebles, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, según un edicto publicado, el 21 de enero del 2011, por la Subprocuraduría, especializada en investigación, de delincuencia organizada, en el Diario Oficial, de la Federación, se incautaron, un lote de terreno rústico, con superficie, de 52 hectáreas, en Navito, Sinaloa, el predio, El Capullito, con una extensión, de 53 hectáreas, ubicado en el rancho, de Sopilotito, en El Dorado, municipio de Culiacán, así como un par, de vehículos automotores, uno de marca Bombardier, tipo Cuatrimoto, Outlander, modelo 2006, y otro de marca Polaris, todo terreno, Ranger RZR800, modelo 2007, sin embargo, fue en el 2014, cuando comenzó, el verdadero reacomodo, de las células criminales, del cartel de Sinaloa, las cuales, habían adquirido fuerza, tras la captura, y abatimiento, de sus principales líderes, entre ellos, el ondeado, y el JT, el primero de agosto, de ese año, se dio a conocer, un enfrentamiento, donde murieron, un operador, y dos escolta, de los damasos, regresamos a un mundo narco, los secretos de la mafia, estamos conversando, acerca de Damaso, López Serrano, recordarás mi querido Jesús, que al momento, de su entrega, el Mini Leak, enfrentaba, dos acusaciones, una en Virginia, que compartía con su padre, donde lo acusaban, de conspirar, para importar, y distribuir, tanto metanfetamina, cocaína, y heroína, además de una más, en California, con dos cargos, justo por los mismos motivos, y en la cual, también están incluidos, varios personajes, de los que hemos hablado, su tío, Álvaro López Núñez, y también, Nahum Abraham, Sicaeros Montaño, este famosísimo, uno cinco quinceañero, que refieren en el corrido, de Damas O'Day, el cantante mexicano, Gerardo Ortiz, entonces, tenía varios cargos, parece que ya, muchos de ellos, fueron desechados, ya fueron cumplidos, hablamos de los procesos, que se vienen, y hay mucha gente, por ahí, que en México, parece que está, pues como muy tranquila, pero realmente, en cualquier momento, si es que pisan Estados Unidos, se los pueden agarrar, como pasó, en el caso, del general Salvador, Cienfuegos Cepeda, quien más, podría estar en esta lista negra, mi querido Jesús, de personajes, que en caso, de que lleguen, a enfrentar a la justicia, norteamericana, Damas O'Day, López Serrano, podría colaborar con ellos, para ahora sí, que como coloquialmente, se dice, sacarle sus trapitos, al sol. Bueno, sin duda alguna, mi querido José Luis, yo creo que, habría que pensar, que Estados Unidos, si está reservando, como una pieza importante, a Damas O'Day, López Serrano, por esa razón, no lo está, debemos de pensar, y yo creo que, nos debemos acostumbrar, a que Estados Unidos, no lo va a devolver, aun cuando, te digo, tiene esa gran deuda, en México, de pagar, por lo que dice, la Fiscalía de la República, que fue el asesino, intelectual, de Javier Cárdenas, Valdés, el periodista asesinado, allá en Culiacán, dos mil veintidós, mayo quince, del dos mil veintidós, pues, debemos acostumbrarnos, a que seguramente, no lo podríamos ver, en prisión en México, por una sola razón, primero están los intereses, de la justicia norteamericana, y Estados Unidos, como tú ya bien dices, tienen puerta, fíjate, Estados Unidos, no ha cerrado el caso, del general Salvador, sin fuego Cepeda, no lo ha cerrado, y Estados Unidos, por supuesto, que acaricia la posibilidad, de que en México, un día termine la impunidad, y que un día, llegue un gobierno, que si quiera entregar, al general Damaso López, perdón, al general, Salvador, sin fuego Cepeda, sí, sí hay, sí, 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 existe la posibilidad allá, de que se continúe, y se le, se le, se le lleve, si se lleva a, si en fuego Cepeda, a un juicio a Estados Unidos, sin duda alguna, la ficha principal, de ese juego, va a ser Damaso López Serrano, y Damaso López, y su padre, Damaso López Núñez, son los primeros, que van a señalarlo, incluso Edgar Veity, a Cambeiros, son los que lo van a señalar, cómo estaba relacionado, con el narcotráfico, también, por supuesto, quedan ahí, por algunos temas, temas pendientes, con algunos gobernadores, sí, creo que, podría ser, que en los próximos días, se usciera una, una ficha de extradición, para el, para el gobernador, de Nayarit, con el gobernador, Roberto Sandoval, Castañeda, el gobernador, el que fue gobernador, de Nayarit, ahí puede ser una pieza importante, porque el gobierno norteamericano, lo va a reclamar, en extradición, y seguramente, ahí, el Minilic, va a tener una gran oportunidad, también, de seguir colaborando, con la justicia norteamericana, hay también, por supuesto, versiones, de otros funcionarios, de la administración, del presidente, Enrique Peña Nieto, cercanos a la Secretaría, de la Defensa Nacional, incluso, que estuvieron, en la Secretaría de Gobernación, que podrían ser, también, llamados, por el gobierno norteamericano, y ahí, va a desempeñar, un gran papel, el gobierno, y digo, en este caso, del gobierno norteamericano, el, el narcotraficante, este, del que hablamos, de, Damaso López Serrano, entonces, creo que todavía, le faltan muchos pendientes, no hay que olvidar, está abierto, como ya decíamos, el caso, de Ovidio Guzmán, y si alguien puede señalar, a Ovidio Guzmán, el narcotraficante, en Estados Unidos, pues, sin duda alguna, sería, Damaso López Serrano, quien le podría, poner, santo y seña, así como le puso, santo y seña, a la esposa, del Chapo Guzmán, pues, a Emma Coronel, también le podría, poner, a este otro, a este otro personaje, acuérdate también, que el gobierno norteamericano, está reclamando, una extradición, que existe, tradición, que existe, sobre Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo Guzmán, donde sin duda alguna, este, el famoso Minilic, podría tener, una participación abierta, señalándolo, y no hay que descartar, también, no hay que descartar, también, en el caso, de la extradición, de Rafael Caro Quintero, porque justamente, el, el, el Minilic, podría ser también, una pieza clave, para demostrar, que Rafael Caro Quintero, si estuvo activo, después de salir, de prisión, en el 2013, y que se mantuvo activo, y que fue socio, de los Chapitos, y que fue socio, del cártel de Sinaloa, tenemos, una, un personaje, que si puede aportar, todavía, muchas, muchas claves, a la procuración, de justicia, del gobierno norteamericano, extraterritorialmente, entonces, creo que por eso, Estados Unidos, veo muy difícil, que el gobierno norteamericano, vaya a querer, mandarlo, de regreso a México, si, creo que le puede sacar, mucho más provecho allá, y seguramente, por eso, podría ser el tema, de su, de su segura, nacionalidad, norteamericana. Totalmente, mencionabas el caso, de Rafael Caro Quintero, que recién estaba yo, nuevamente, como revisitando, la entrevista, que de algún momento, dio la revista Proceso, y él decía, que no había tenido, actividad criminal, pero justo, con el cártel de Caborca, que al final, logra, una buena expansión, en el norte de México, parte de Sonora, parte de Baja California, que eran también, territorios, algunos controlados, en el caso de Baja California, por Damas o López Núñez, entonces, yo creo que por ahí, hay, y de los Damas, obviamente, también del Minilic, creo que por ahí, hay una buena, pues, alguna buena investigación, que ellos sabrían, inclusive, algunos indicios, de actividad criminal, por parte de Caro Quintero, me parece interesante, ver cómo se mueve, y se gestiona, este mapa criminal, pero para que la gente, entienda, que el narcotráfico, va más allá, de un, de unos simples, de simples personas, que quieren traficar droga, esto se habla, de alianzas estratégicas, del uso del aparato gubernamental, de, de sobornos, evidentemente, y también de complicidades, por parte de estos altos mandos, recordemos que, esto es una relación simbiótica, el narcotráfico, no tendría razón de ser, sin el poder, y el apoyo del Estado, entonces, es parte de lo que hemos, venido manejando, y seguramente, este hombre, Damas o López Serrano, esperemos que algún día, quiera hablar, que quiera mostrar, y desvelar, cuáles fueron, las verdaderas, las alianzas que hizo, los verdaderos, las verdaderas regiones, donde él operó, y quienes fueron, los implicados, en estos casos, mi querido Jesús, una conclusión, para este episodio, de Mundo Narco, del Minilig, pues yo creo que, todavía le queda, mucha cuerda, al Minilig, todavía le queda, mucho por aportar, para esclarecer, cuáles fueron los nexos, y las relaciones, que tuvo, el Estado mexicano, con grupos de narcotráfico, justamente, en ese periodo, en el periodo, del sexenio, del presidente, Enrique Peña Nieto, hay muchísimo, muchísimo por desvelar, creo que, lo que ha dado, ahorita, las muestras que ha dado, de colaboración, Damaso López Serrano, con relación, a los juicios, que ya decíamos, el de Genaro García, el de Ema Coronel, el de Chapo Guzmán, incluso, en el caso, del General Cienfuegos, creo que son mínimos, contra lo que puede aportar, tú ya mencionabas, el caso del cártel, de Caborca, creo que, el 70%, de los que integran, el cártel de Caborca, fueron, trabajadores, fueron empleados, estaban en el cártel, de Damaso López, Serrano, entonces, él tiene mucho, que aportar, en ese sentido, tiene mucho, que informar, respecto a cómo, está trabajando, por ejemplo, ese cártel, no más por mencionar, alguno, ya no nos metamos, en temas de otros cárteles, simplemente, no más en el caso de Caborca, creo, concluyendo, creo que el, Damaso López Serrano, es de los que tienen, más, más por hablar, y ya vimos, que le gusta, le gusta platicar, le gusta, poner a disposición, de la autoridad, su conocimiento, de cómo se dieron, los casos, delictivos, y entonces, creo que lo va a seguir, haciendo, y creo que no va a ser, la última vez, que lo vamos a ver en escena, lo vamos a estar, repitiendo de manera, mucho, mucho, muy frecuente, insisto, aunque en México, no venga a pagar, lo que debe justamente, que es, el asesinato de un periodista. El presunto asesinato, del periodista, esperemos que, las, la justicia, haga, pues efectiva, esa aplicación, esa procuración, en el caso de Javier Valdés Cárdenas, de su familia, a quien yo aprecio, demasiado, a la señora Griselda, a sus hijos, a Fran, que es, un gran muchacho, entonces, pues esperemos, que las cosas, mejoren, en ese ámbito, y bueno, seguiremos platicando, o como dices tú, bien Jesús, vamos a seguir refiriéndonos, al Minilig, en algún otro episodio, porque, todo está conectado, todo está conectado, en el mundo del narcotráfico, aunque sean setas, aunque sean del Golfo, aunque sean de Jalisco, nueva generación, de Sinaloa, esto como si fueran partidos políticos, lo digo con mucho respeto, como si fueran partidos políticos, que brinca un senador, a otro partido, y que de repente, ya no es brillista, sino que es morenista, y de repente, es del PRD, bueno, pues en el mundo criminal, de repente, hay alianzas, en las que ya no se gestó, no se pactó algo, y que se cambian de un grupo, o crean una decisión, o una nueva célula criminal, así es este movimiento igual, justo para el tema, de las actividades criminales, no es apología del delito, es lo que es, así se manejan, los cárteles de la droga, en México, me creo Jesús, compártenos por favor, tus redes sociales, que andas haciendo, donde te pueden encontrar, gracias José Luis, pues fíjate que andamos haciendo, este libros, escribimos, escribimos, ahorita actualmente, estoy terminando, justamente un trabajo, que ya pronto lo vamos a, a ver en, publicado en las librerías, estoy también trabajando, escribiendo para algunos textos, ahí desporádicamente, para Los Ángeles Times, para El Ángel Metropolitano, de la Ciudad de México, y estoy básicamente, en mis redes sociales, estoy en el Twitter, como, arroba Lemos Barajas, en el Facebook, como Jesús Lemos Barajas, y en el TikTok, también ya me pueden encontrar, hago transmisiones en vivo, todos los días, en punto de las 9 de la mañana, en punto de 9 a 10 de la mañana, y también, por supuesto, estoy en mi canal de YouTube, que se llama, J.Jesús Lemos, entonces ahí estamos, para atender a la gente, y estoy en todas las librerías, hay 11 libros, que están en circulación, de mi autoría, el más reciente, es el Fiscal Imperial, que narra las corrupciones, del fiscal Alejandro Cresmanero, y de cómo puede ser, que trastorne, o se trastoque, la Cuarta Transformación. Mi querido Jesús, muchas gracias, a mí me encuentran, en todas las redes sociales, como Montenegro, J.Luis, no olviden descargar, justamente mi libro, Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, donde ahondo y hago un perfil más grande, acerca de los damaso, tanto padre, como hijo, también por ahí, hay un material muy bueno, que va a salir en librerías, ya en unos cuantos meses, estamos en la misma editorial, Jesúsillo, así es que estamos compartiendo, pues, este espacio, para publicar nuestras investigaciones, periodísticas, también les invito, les comino a que, visiten mi canal de YouTube, donde subiré también, material importante, entrevistas con personajes, del mundo del AMPA, y lo más importante, no olviden suscribirse, a Mundo Narco, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, y en Ahead Radio, para que sean los primeros, en disfrutar, de estas historias, del mundo, del AMPA, muchas gracias, nos escuchamos, en el próximo episodio, de Mundo Narco. ¡Gracias!